Muchachos, una vez más aquí, gracias a Dios, otra victoria. Esto fue por Copa. Tuvimos una victoria muy buena y pues se destacan realmente el equipo. Tuvimos un gran orden, un gran desempeño y gracias a Dios conseguimos esta victoria. Pero entonces voy a tener en cuenta algunos jugadores para la entrevista y entre ellos vamos a ir con Julián Giraldo. Señor Giraldo, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Benir, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿cómo se siente usted después de haber esta victoria? ¿Qué cree usted? ¿Qué me opina aparte del desempeño que hizo el equipo hoy que tuvo? ¿Qué cree usted? Pues afortunadamente se jugó un partido muy bueno, jugamos a lo que sabemos, todo por el piso, a un toque, lo sencillo. Todo el mundo jugó muy bien, nos dio resultado y fue un resultado positivo y vamos para la próxima ronda y seguir adelante con los muchachos. Ok, muchísimas gracias, muchas gracias. Ahora venimos acá por este par de muchachos. Vamos aquí con Julián y con Diego. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo es, gente, después de la victoria? Muy bien, aquí cansadito un poquito, pero muy bien. ¿Qué? Algunas palabras, ¿cómo han estado? Usted que no jugaba con nosotros, señor Ramírez, desde el último torneo que jugamos en Nottingham y salimos felizmente campeones. Ahora se encuentra con nosotros después de unos meses y unos kilitos de más y cinco partidos después. ¿Qué cree usted? ¿Cómo encuentra el grupo? Muy bien, vi los muchachos jugando muy bien, el equipo sigue igual. Muchas gracias. ¿Y tú qué opinas? Jugadores. No, no, sí, muy bien. Y bueno, volver a estar aquí jugando con los muchachos en la cancha, sí. Ah, bueno. Nosotros también contentos de tenerlo traído usted en el equipo. Sabes que aquí es bienvenido usted. Algunas otras personas que lamentablemente no han podido estar, pero próximamente van a formar y integrar parte de este gran equipo como lo es Latin Ranger Fútbol Club. Y Diego, ahora contigo, ahora contigo, Tito Rojas, cuéntame. 15 años tiene. Está muy bien, como siempre. La humillante de todo. Todos jugaron muy bien. Y pues ojalá hay que seguir así. Ok, muchísimas gracias, don Nelson. Gracias. Aquí tenemos el presidente, don Nelson Londoño. Ha sido una pieza fundamental para poder estar en este juego. Y aquí lo tenemos, preparando todo, recogiendo las cosas ya. Él subió la malla, las bajó aquí, súper don Nelson. Y gracias a Dios, todo bien. Don Nelson, ¿qué me cuenta usted? ¿Cuál ha sido el resumen? ¿Y qué ha visto usted en el partido? ¿Cómo se siente después de la victoria? El resumen es que tenemos el mejor equipo del mundo. Amén, amén, amén. Diez goles hicimos. Un aplauso para don Nelson, muchachos. Once, once, ganamos. Once, uno. Un aplauso para don Nelson. Un mundo jugando, todos en sus puestos, los goleros haciendo goles y los demás haciendo equipo para poder vencer. Esa es la jugada y ahora tenemos un equipo compacto, amistoso, muy, muy disciplinado dentro de lo que cabe. Y me comí una clara, güey. Güey, ahora haciendo goles, muchachos, por favor, un aplauso inmenso para don Nelson, que ha sido una persona muy importante aquí. Y por acá atrás tenemos a uno de nuestros secretarios, el señor Alan, pero está ocupado ahora mismo. Pero sí le podemos hacer algunas preguntas al señor Alan. Señor Alan, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te dirías sobre el juego de hoy? Buena performance, un juego fácil. Un juego fácil. Un juego muy fácil para ustedes. Bien, gracias. Pero es una muy buena performance, jugamos como un equipo. Muy bien, muy impresionante. Ok, muchas gracias. No preocupes. Gracias. 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 Gracias.